y lo siento y lo siento desaparición de karen carter ok miremos a ver qué tal es la historia de 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 la historia debes abrir el cuadro a donde fue karen ok marisa es karen huevón que karen no pues para eso la dejó desaparecida yo creo que yo al parecer lo que leí un poco anteriormente yo soy como un detective porque se ve la puerta la policía siguió esto alguien encendió las luces de la casa tal vez por si no sin lugar se han entrado a la casa creo que lo creo que lo que me alcancé leer pues lo que no alcancé leer y creo que si es karen tranquila ok todo va a estar bien sigamos pero unos cuadros interesantes porque me asusté al abrir la puerta si un pendejo que hay venga esto es acotar algo un juego no se acuerda que un juego que cada vez que camina camina que se camina pasa algo o sea se repite se se repite y cada vez se vuelve más turbio hola no me han dado más abajo el hombre está tratando de presionar mi puerta no sé quién eres él dijo me voy a ir ¿estás haciendo qué? está tratando de presionar mi puerta ¿cuál es tu respuesta? es 29 ¿cuál es tu nombre? karen quiero que te quedes en el teléfono ¿ok? ok ¿o qué estás ahora? el último transporte el último transporte no se puede encontrar ¿hay alguien con ti? no ¿me duele? ¿me duele? mi bebé karen ¿estás ahí? por favor ¿está aquí? ¿quién? ¿quién es aquí? ¿quién es aquí? ¿quién es aquí? ¿quién es aquí? karen 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 se ve con san pedro al parecer pero pero ¿quién se lo llevo con ella? para saberse no 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 ¿por qué lo hago tan ching papá? no 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 mueren con ella ay ay Dios mío sálvame Dios mío no sé si pasará voy a pasar ahí quedó no sé qué hacer y quiero si es exacto es que hay un juego así parecidísimo la verdad no me acuerdo el juego no me acuerdo el nombre del juego pero me acuerdo porque vi un video del Rubius que jugó su propio hace años creo que para ahí también 12 más o menos el juego sería bueno niño de mierda había un bebé muy feo no sé si era un bebé la verdad no sé si se puede considerar si se puede considerar como un bebé pero no pasa nada pues no sé si era el asombro o sea yo en la ducha había algo más como un acierto con mi cabezón estaba mi cabezón estaba muy raro pero bueno continuemos no pasa nada no más ustedes que lo importante no más ustedes claro yo no me he fijado en el tiempo si se ha cambiado algo ok que es eso el ataúl la nevera la nevera la nevera me imagino que aquí está la señora muerta no sé si ahí la encontraron pero vale se trabajó un poquito 23.53 la misma hora de siempre miremos se abrió la puerta que es eso que es eso déjame inquieto déjame sano no sé qué hizo me dio más risa que susto stop please stop no scream no scream please no sé no sé ay Dios mío sálvame no quiero seguir más oh my god que es eso un bebé llorando la mierda y un bebé llorando que hago hello por favor no scream no por favor no me asusten se puede ir a la puerta no no me voy corre corre pendejo no algo atrás por favor me devuelvo o es una estupidez devolver no sé qué hacer me devuelvo o es una estupidez por favor por favor oh my ay ay no es un bebé o es una cosa que está pasando aquí yo me voy no sé eso no es un bebé bueno yo era con un bebé pero pero ok se calmó se calmó el baby no sé qué puede parecer no sé qué es peor que no parezca nada o que parezca algo si no parece nada me da más cosa de pasar pues escucha algo no quiero mirar se puede abrir ¿no? oh my god oh no voy a ir a la puerta bármela oh my god se ve en algo hola oh my god estoy cagando ey 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 más respeto por favor estoy en el baño ey 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 pequeña no digas eso eres perfecto déjame quieto por favor ya te fuiste ¿no? te fuiste ¿no? no sé por qué me asusta un jueguito de cubitos weón de Roblox pero bueno no me voy a mover ay no quiero mirar para atrás ni quiero mirar para arriba no la chingo le quiero pasar no quiero pasar así rápido ok ay no cuántas vueltas son weón se 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 aquí llorando o fui yo que estaba llorando estaba asustado yo me voy a salir ay mentiras no pero tengo miedo es que uno uno vuelve solo oh my god Karin ¿eres Karin? señora señora yo sé que si yo paso para allá usted me va a asustar o se va a correr hacia a mí ya señora hagamos un trato tú no me asustas y yo no te golpeo eres Karin eres Karin ¿verdad? hago un trato yo paso mirando hacia atrás y usted no me hace nada ok no sé qué hacer se acercó ¿verdad? desapareció desapareció la chicha tengo una rea esa no sé qué fue peor si si fue ahí hasta las espaldas o bien al frente pero no quiero mirar atrás a mi mamá no hay nada yo me asusto y la primera que yo llamo es a mi mamá continuemos mi mamá algo aparece yo sé que sí puedo continuar soy macho no quiero mirar si queda no quiero mirar para arriba no hay nada ay queda ay para ver el otro no hay nada ay huevo eh no apareció nada ay mamá no pasa nada no es nada no sé si no quiero continuar hello eh no sé qué hacer continuemos no pasa nada no quiero mirar para arriba mirar para arriba es una piroa para acá se me mata no pasa nada continuemos una piroa que me queda matar no sé si continuar no sé si parar no sé si ir pero no ya si si llegue tan lejos continuemos no chao bye cuantos escucha el botón después yo no me voy a dar la chica no no falta que eso suelva la habitación no la habitación no en sí en sí la casa oscura huevo por favor por favor que no se vaya la luz yo no quiero continuar pero stage 14 o sea he pasado 14 veces ya cuántas son please 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 que se termine ya please por favor que se acabe ya no quiero no quiero más me debo devolver no quiero ver nada más hay hay algo hay algo hay algo en el fondo no 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 hay algo en el fondo hay no Karen por favor mejor cuida a sus gatos por favor vaya a cuidar a sus gatos por favor que me deje ir por favor please ay no tengo que ir hacia allá huevo no pasa nada Karen vea usted y yo queremos lo mismo que es estar bien sorry mamá está embarazada no ah claro no esa es Karen Karen quedó asustando porque decía que estaba con un bebé pero yo creo que el bebé aún no había nacido estaba en el vientre de ella ey 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 pequeño oiga asesora es perfecta hi escuché algo Dios mío escucho algo Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío por favor déjeme ir no no rea que doy de hacer creo que eso es ya lo último si yo no me voy a avanzar es porque eso es ya prácticamente lo último pero que debo hacer salirme ya de la casa agarra eso agarra eso ok tenía razón wey pero 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 déjeme ir lo que pinches para que mierda se está ya ok pasé no lo pasé no lo pasé es a oscuras estás a oscuras sí estás a oscuras en este momento en este momento va a parecer algo feo ay no mamá qué what the fuck no puedo creer no puedo creer que un juego de rolos me esté dando tanto miedo espérame qué eres qué eres qué eres qué eres por favor que fue pero cómo ay no que pare ya por favor no quiero más please no más ya no más por favor no no quiero más ya no más please ya no más lo peor es que yo no podía correr o sea lo que más hacía para correr no podía no voy a la puerta por nada del mundo pero quiero irme por favor ya no más escucho algo voy a ignorar por eso miro es como que con ese creo es cariño no más tú se pegan dejo parce ah vale creo que es con allí no puedo mover ah no bueno no sé en fin pero voy a abrir la puerta no sé qué va a pasar la verdad tengo miedo pero quiero terminar esto ya no cari me volvieron mierda ey 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 pequeño no digas eso eres perfecto se traen cállate no hagas suspiros así ay no ay no por favor no quiero más yo ahora no aguanto más pero haré lo que más pueda para aguantar todo lo que más pueda encendida encendida es mejor está en el baño sí o sea está en el baño ponte por acá sí que no parezca nada mi cara please qué es eso es un niño Dios mío por favor hay algo otro ¿verdad? ey 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 pequeño no digas eso eres perfecto oye mi hijita ey 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 pequeño no digas eso ¿cómo? ¡Olé! pierdes pierdes pero sobreviví eso es mi fuerte no ya no sobreviví mentalmente a lo que me refiero conseguí dos finales yo creo que ya después de sin este directo me intento pasar las dos finales distintas solo que no pude a correr ese es el problema estoy loco yo creo que me refiero yo creo que me refiero